Yo que decía que el amor no existía Y que opinaba que era solo ironía Yo que juraba que era solo aventura Que el sentimiento era cosa de un día El amor, tremenda mentira Así gritaba cuando no te conocía Estoy aquí, veo todo diferente Llegaste a mí y cambiaste el ambiente Enamorado, enamorado Estoy hoy de ti Enamorado Y te amo, te amo, te amo Y te amo, te amo, te amo No me canso de decirlo No me canso de cantarlo El amor a primera vista Para mí era solo hipocresía Llegaste tú El amor entró en mi vida Sentimiento que yo desconocía Enamorado, enamorado Estoy hoy de ti Enamorado Y te amo, te amo, te amo Y te amo, te amo, te amo, te amo No me canso de decirlo No me canso de cantarlo Yo te amo, te amo, te amo, te amo Yo te amo, te amo, te amo Yo te amo, te amo, te amo Yo te amo